Un matrimonio solicitó a un sacerdote bendecir su departamento recién adquirido, pero terminó siendo un mal momento, dado a que las cámaras de seguridad grabaron cuando el párroco realizó actos obscenos con las prendas íntimas de la mujer. El hecho se registró en Chepen, Perú, el 21 de noviembre. Según el testimonio de la pareja, solicitaron los servicios del párroco Fabio Anselmo Ramos Esquivel, de la iglesia San Nicolás de Tolentino de Talambo, mismo que aceptó ir a su vivienda. En el lugar, el cura pidió que lo dejaran solo para realizar la bendición. Sin embargo, las cámaras de seguridad captaron el momento cuando tomó una prenda íntima de la señora y un vestido y comenzó a hacer gestos obscenos con estas. El matrimonio, al revisar las cámaras, quedaron consternados ante la situación. Por ello, Richard Peralta, dueño del departamento, presentó una demanda ante la División de la Policía Nacional Peruana. Según el medio de la República, Peralta indicó su indignación ante el hecho, dado a que dichos actos sucedieron en el cuarto donde descansan su esposa y su hija menor. También señaló que llegará hasta las últimas consecuencias para que el sacerdote tenga su castigo correspondiente. Por último, mencionó que no se imagina que algo así pueda pasarle a una niña o niño, ya que él trabaja con personas menores de edad. Por su parte, el arzobispado metropolitano de Trujillo, el miércoles 23 de noviembre, comunicó que suspendió a Ramos Esquivel dado a la denuncia presentada en su contra. Además, anunció la instalación de una comisión investigadora que deberá verificar los hechos y presentar un informe para tomar las medidas correspondientes en el ámbito eclesiástico.